Hola hola, acá reparando transmisores lenos, falló la fuente de poder y también falló la parte del PLL descartamos la pantalla, ocupamos esta fuente tiene un voltaje de 5 vol y otro voltaje de 12, eso es lo que vamos para la PLL y va directa la RF al amplificador, amplificador de 500W este saca los 500W, perfecto, está medio anciana la fuente pero funciona la fuente de este equipo es como comprar otro equipo, muy carísimo y esa es la potencia que lo dejé, 200W así que ojalá le sirva como reparar su transmisor de leno si tiene algún problema como cambiarle la fuente y agregarle también el PLL nacional en este caso saludos a todos los radiovisores que estén bien y también los técnicos electrónicos en telecomunicaciones chau chau